Encuentro de la serie, ahí está la primera entrada donde el equipo de Campeche vendía con todo desde el primer episodio, ahí teníamos precisamente a Brian Quintero que conectaba de imparable, le seguía a Luis Avilés y ahí estaba también el equipo filibustero, atacando con todo, llegaba Quintero Barrido a la antesala después de esa pija del jardinero central y este era Alford con el imparable partiendo el diamante en dos, iba a traer la carrera de la quiniela, iba a traer una más, se ponía arriba en la pizarra dos carreras por cero, pero esto no iba a ser todo con este doblete por parte de este hombre que era Céspedes, estaban timbrando dos carreras más. Así es, vámonos al segundo episodio donde el equipo de los filibusteros también intentaban hacerlo, sin embargo, gran jugada de Robby Glendini para dejar fuera de combate a Brian Quintero y después el ponche sobre Luis Avilés que se fue mascullando impropedios. En el segundo episodio para Caliente Durango, la parquea por allá, por todo el jardín izquierdo, Robby Glendini trayéndose en las espuelas, por supuesto, a dos de sus compañeros, Nelson y Boscan, y ahí estaba Robby con ese batazo de cuatro estaciones, poniendo número al equipo de Caliente Durango, pero la fiesta no paraba ahí, porque después se colocaría en la colchoneta inicial Carlos Mendivil, también haría lo propio Alfredo López, con ello ya se colocaban cerca precisamente de las colchonetas, ese robo por parte de Alfredo López, que fue fundamental para que viniera Sam Travis y con un limpio triplete lanzara a sus compañeros impulsando dos carreras y con ello le daban la vuelta momentáneamente el equipo de Caliente Durango. Después se estaría allenando también con este imparable, además Rifaela, trayendo una más, la de Sam Travis al plato, y con ello el equipo de Caliente incrementaba la ventaja en este segundo episodio. Sí, llegaría el tercer rollo y el doblete por parte de Lewin Díaz hacia la banda contraria, la pelota se extendía, por más que se apuraba Alfredo López, llegaba quieto a la intermedia, y ahí está el bombazo, el primero de Anthony Alford, llevándose la barda con este tablazo panorámico, poniendo par de carreras más para el equipo de los Piratas de Campeche, esto en el tercer episodio. Llegaría el quinto rollo, ahí entraba precisamente a Lanzaros y Méndez y sacaría un cero importante, y aquí respondería el equipo de Caliente o trataba de responder con el imparable de James Benson, lamentablemente en esa entrada no podían hacer mucho. Vendría el sexto episodio y el equipo de los filibusteros se veían ahí hechos pedazos con Luis Avilés, que iba a ser ponchado después el batazo por parte de Michael Robles hacia el jardín central, termina llegando a la segunda colchoneta con un mal tiro, a final de cuentas no pudo llegar a la tercera porque se detuvo ahí en la segunda, el toque por parte de Carlos Mendíbil, que funcionó como sacrificio, llegando a la tercera colchoneta Michael Robles, y el elevado también que funciona por parte de Alfredo López, que termina siendo productivo, mandando a la registradora a Michael Robles, y ahí timbraba una carrera más, era la séptima para el equipo de Caliente. Y llegaba el séptimo rollo aquí ante los lanzamientos de Iraldo, y otra vez Anthony Alford se llevaba la barda ahora por el jardín central, con un cuadrangular en solitario, se ponía arriba una vez más el equipo de Caliente. En la octava entrada el equipo de los Piratas se llevó otra vez al abordaje, este doblete por parte de Luis Barrera lo colocaba a 180 pies de home, esperando lo que hicieran sus compañeros, y viene Brian Quintero, se llena de pelota, la pone por todo el jardín izquierdo, y termina llevándose en las escuelas a Luis Barrera para poner las dos carreras de diferencia para el equipo de los Piratas de Campeche, que en ese momento ganaban nueve carreras contra siete. Así es, llegaría el noveno episodio, el equipo de Campeche trataba de refrendar ese triunfo, sin embargo, a pesar del imparable de Lewin Díaz, y de este elevado por parte de este hit, donde lo iban a prender en segunda a Alford, ahí se entregaba prácticamente, no podía el equipo de Campeche porque bateaba a Francisco Peña para una jugada de doble matanza, y todo se iba a definir en el cierre de la novena, ahí vemos a Sandoval, que se le quedó observando esa pelota, pero le faltó nada de llevarse de la barda, se convertiría en un doblete, posteriormente vendría además Rifaela para batear para doble matanza, ahí estamos viendo la jugada relampagueante, entregando dos outs, quedaba Sandoval en la antesala. ¡Gracias!